¡Súper stop! ¡Súper stop! ¡Buenos medios! Llegamos cuando inicia este What-Up, la vuelta de calentamiento de la categoría ¡Súper stop! En este momento vea qué cantidad de motos pero le cuento algo, esto se sustituye en 650 mil es la vuelta de reconocimiento que damos con los Ace Cars, que uno de los equipos nos ha traído, el Team Ducati Ducati Corse Colombia ha traído para este evento en especial, con de su casa filial, va uno adelante va uno atrás, y ya vamos viendo cómo ese What-Up, la vuelta de calentamiento se va dando ¡Muy bien! 31 pilotos, Javi en la categoría ¡Súper stop! competencia que se enrumbará directamente a 8 giros, 8 vueltas aquí en la parte frontal entonces Guillermo López, el hombre del Valle del Cauca tripleta del Valle del Cauca López, Rialpe y el piloto también vestido Castaño 3 del Valle del Cauca entonces, que se ubicarán en las tres primeras posiciones de la grilla vuelta de reconocimiento vehículo Péxel en la parte frontal y llegará nuevamente a la recta principal para engrillarse 31 en ganar a la categoría ¡Súper stop! competencia aquí a través del Canal Capital Bueno y como lo decíamos con antelación Olmedo esta producción que la verdad nos han ayudado bastante en la parte técnica tenemos dos pantallas gigantes para la gente que está en graderías que están escuchando también toda la transmisión están viendo y escuchando en vivo lo que sucede en el autódromo ahí los vemos también ya se están corriendo hacia el lado de las pantallas para disfrutar este espectáculo del día de hoy y Olmedo ya está la dirección de carrera ahí con Freddy Moreno y con Juan Carlos Ramírez en la subdirección acomodan las motos y nos vamos con esta carrera de super stock para quienes tengan la duda de cuáles son las cilindradas que van acá van cilindradas 600 y 1000 luego subdividimos y se premia super stock 600 y super stock 1000 pero pues como nos alegra ver esa cantidad de motos en esta grilla Olmedo recuérdeme cuántos pilotos tenemos 31 pilotos mi querido Javier del Valle de Antioquia de Bogotá de Santander de Tulima de Nariño de Quindío están también los pilotos directamente del departamento del Beta de la capital de la República un total de 31 pilotos todos listos últimas indicaciones señores nuestro director de carrera Freddy Moreno entonces se va a retirar y arrancará el espectáculo últimas indicaciones ahí vemos a Freddy en pantalla bandera roja esperando para darle la salida con el semáforo que está en la caseta y donde ustedes de 1227 1228 ahí está el semáforo que les va a dar la salida el segundo Payscar espera atrás salen ellos y el Payscar se mete de una vez al medio entonces esperemos se van a retirar Freddy Juan Carlos Juan Carlos todavía está organizando la grilla los muchachos no se ponen en sus casillas esto es lo que sucede en carrera todo es imprevisto una panorámica espectacular de la grilla señoras y señores 31 pilotos de la categoría Superstock esta competencia también aquí enmarcaba en el campeonato típico Colombia el gran premio Vitrix en Tocancipá y ustedes que nos están viendo desde las graderías una bulla por favor desde las graderías gracias por acompañarnos en el autódromo de Tocancipá 31 pilotos que van a salir para brindarles a ustedes el mejor espectáculo del GP Colombia gracias por acompañarnos un gran esfuerzo que se hizo entre diferentes marcas este gran premio Vitrix que ustedes disfrutan acá en familia hay inflables para los niños hay diversión entretenimiento para todos y bueno señores esperemos que Freddy está analizando que la pista esté bien organizada esa grilla para dar la salida con el semáforo está haciendo los últimos ajustes todo listo señores va a arrancar el espectáculo de la categoría Superstock 31 pilotos diferentes ligas de Colombia concentradas aquí se le tira Juan Carlos va a arrancar aquí la película de la categoría Superstock listo ya estaba diciendo que están acomodados Juan Carlos pero está acomodando otro más en la última línea de la grilla y es que si la grilla no está acomodada a como debe ser no pueden soltarlos porque después se puede presentar reclamaciones se puede presentar cualquier tipo de demanda sobre la carrera y ahí es donde los resultados finales que tengamos acá cambian Olmedo entonces esperemos que los ajusten muy bien señores desde las graderías otra huya para iniciar por favor desde las graderías ya Freddy se va a retirar señoras y señores en la parte frontal señores dominando López dos que persiguen también vallacaucanos el de Antioquia viene el de Bogotá también y en la parte frontal tomando la parte intermedia del trazado Guillermo López en la punta Andrés González también del Valle y observo a Burgos Jesús Burgos también de Bogotá que toma la tercera casilla Javi bueno la banca Superstock estamos en la primera vuelta de ocho que tenemos pactadas para esta categoría el retorno del sonido en graderías está bueno me gusta escuchar eso de fondo mientras ustedes tienen en pantalla al piloto del Valle del Cauca en la punta de Superstock y ya está sacando un muy buen tiempo cuénteme cuál es el primer tiempo que tiene Mario señoras y señores aquí López está cruzando en la primera posición y la primera máquina Roque al puntero el Valle que un gano Andrés González entonces 1,19 4,39 primer registro el del Valle puntero señores que carrera primer envío primer giro son ocho en total que van a tomar entonces entonces Mario Andrés González primero, primero, primero del Valle Mario Andrés González haciendo el mejor parcial 1,19 4,39 Javi bueno pero tenemos también grandes protagonistas en esta categoría luego se va a subdividir entre 600 y 1000 pero tenemos nombres referentes acá como Iván Rodríguez del Ducati Corse Colombia esperemos que cambie acá también la página de los resultados para darles más referentes Alejandro Payán de la Liga de Bogotá tenemos a Jesús Burgos con el 7,16 tenemos también a los pilotos uy pasa muy rápido Jorge Alejandro Gómez también del Ducati Corse Colombia y es que Ducati ha puesto en su equipo oficial un total de 10 pilotos todos en alto cilindraje en Super Stock Super Sport y Super Bike perfecto Mario Andrés González el puntero aquí el cumplimiento del segundo segundo giro cruza el Vallecaucano el hombre se mantiene muy bien agazapado en la máquina tirado sobre la curva cortando ahí la primera curva señores del circuito el templo de la velocidad del vértigo aquí en Colombia y analice este adelantamiento que hace Jesús Burgos con el 7,16 del team onda a Mario González y ya se empieza a poner esto bueno desde esta vuelta Olmedo porque van a empezar a apretarse el uno al otro el adelantamiento se viene vuelta tras vuelta y Jesús Burgos que ya fue campeón nacional de la categoría X-Bikes en este momento tiene la punta de Superstock viene la onda señores el hombre de Bogotá es el puntero el bogotano Burgos que carrera señores pilotos que están cumpliendo el segundo giro para completar el tercero en la parte frontal entonces la máquina blanca ustedes lo observan la de Burgos el bogotano ahí se abre muchísimo el Vallecaucano y está Burgos manteniendo todavía la parte frontal señoras y señores ahí está metido la referencia señores 7,16 viene Burgos viene el puntero cruza venga y como dato curioso el medio usted sabe cuál es el sobrenombre de este 7,16 Jesús Burgos no mi querido Javi motosaurio así es más conocido en redes sociales motosaurio también hace parte de una escuela para pilotos en la ciudad de Bogotá y bueno tienen también una historia detrás de él porque se ha aliado con otros pilotos como Giovanni Arevalo y César Valdivieso para tener esta escuela para pilotos para formar gente que no coja en las calles sino en las pistas excelente Burgos en la punta del hombre de Bogotá entonces punteros señores dos del valle que persiguen en la parte frontal entonces del bogotano de la máquina honda el hombre de la máquina blanca se mantiene Burgos va dominando sobre la parte intermedia del trazado ahí viene en el sector de la contramenta Burgos 7-10 6-6 puntero el valle caucano que la respira en la nuca se acerca pero excelente ritmo el del bogotano Burgos que impone condiciones se van romando entonces directamente para el giro número 4-3 han cumplido ahí está el puntero sobre la curva burgo González el del valle el que persigue y es que precisamente Olmedo el team HRS Colombia se está estrenando en esta válida del GP Colombia la primera del 2023 el gran premio Vitrix y pues al parecer arrancan muy bien porque están en categoría de alto cilindraje en donde tenemos ya un protagonista como Jesús Burgos y le cuento que acá hay una visita especial y es quien está detrás de ese nombre del gran premio Vitrix el señor Diego Castro Diego ¿cómo está viviendo usted esto? no, pues la verdad muy emocionados y muy contentos de haber logrado llenar las graderías y el aspecto que a veces tenía o que tenía muy olvidado estamos muy muy contentos de haber logrado lo que se está viviendo hoy gracias Diego por todo lo que hace por el motociclismo nacional porque no solo acá en el autódromo en todos los catódromos de Colombia se presenta apoyando a muchos pilotos del país dentro de otros eventos también para fomentar el motociclismo de forma responsable de ese escenario seguro Solmeo muy bien como no Diego Castro durísimo Vitrix la firma que respalda el motociclismo en Colombia señores estamos cumpliendo cuatro giros vamos para el quinto atrás del rebate Burgos el de Bogotá se mantiene en la punta caminando Burgos va el puntero y se pega le llegó le pasa en la curva lo sobrepasa señores cambio posicional en la parte frontal ahora el del Valle toma la punta señores se trastoca la parte frontal aquí de la categoría Super Stock González entonces el del Valle es el primero Burgos el de Bogotá segundo Guillermo López del Valle tercero y es que Olmeo ya empiezan a agitar banderas azules porque ya pasaron a los coleros ya empezaron a pasar coleros y es donde se pone interesante en este momento que nos restan solo tres vueltas tres vueltas para que se acabe esto en medio y sepamos quienes ganan en Super Stock les recuerdo luego se dividen 600 en mil pero los dos grandes protagonistas como hemos visto en esta pantalla Canal Capital son Mario González y Jesús Burgos así es Jesús Burgos el de Bogotá que marcha segundo y Mario González que marcha el de la máquina roja la instrumentaria roja para el Valle caucano que se mantiene en la punta señores se va enrombando ya directamente hacia la recta principal toma la curva lo vamos a tener ahí está el puntero viene el puntero viene el puntero señores el del Valle y cruza últimos dos giros para González el del Valle primero Burgos que está pegado ahí con la máquina honda segundo dos giros le restan señores a los pilotos de la categoría Super Stock González del Valle y Burgos de Bogotá que marcha segundo bueno hermanos empezamos esta transmisión con 115 Masters los experimentados ahora vamos los gama media por así llamar en edad porque son en la gama alta donde inicia el alto cilindraje en Colombia la categoría Super Stock y más adelántico nos vamos a ir ya con la gama alta Super Sport y Super Bike que es lo que sigue cuando usted gana esta categoría Super Stock asciende a Super Bike y a Super Sport mientras Mario González sigue acelerando y ya le ha sacado buenos segundos a Jesús Burgos el Valle Caucano se mantiene en la punta y sigue sobrepasando gente en el Valle Caucano ahí está Mario González señores viene el puntero ahí está sobre la curva señores se estira y aumenta la diferencia con respecto a Burgos con respecto al de Bogotá que persigue ahí está el Valle Caucano señores aumenta la diferencia viene el del Valle del Cauca y cruza señores su último giro se va a meter a la última vuelta el del Valle del Cauca bueno en medio como le decía abrimos muy bien esta transmisión viendo cómo es el alto desempeño de Mario González un Valle Caucano que le cuento ha venido desde las cilindradas inferiores compitiendo en el país arrancó en una cilindrada de los 200 220 centímetros y luego llegó a estas de alto cilindraje en donde también ha destacado y ha sido uno de los pilotos que siempre da mucho de qué hablar ya vamos a tener algunos invitados por acá tenemos también a los presidentes de ligas y en este momento cuando vamos a ver el final muy bien último giro entonces viene el Valle Caucano Mario González señores para el remate ya estamos acompañando el paso del Valle Caucano que se enrumba directamente al tramo final viene el del Valle viene Mario González ahí está señoras y señores estirado para un costado ahora para el otro va a tomar la curva se va a meter al último tramo de la pista el vencedor nos tiene pierde viene Mario González solito 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 se va a enrumpar recta principal el aplauso del público el aplauso del público se agita la bandera cruza 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 vencedor Andrés González del Valle del Cauca primero 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 viene para la segunda Burgos ahí está el de Bogotá señoras y señores cruzando también en la segunda casilla Andrés González piloto 8.69 del Valle vencedor en la categoría Superstock mi querido Javier Garzón bueno Olmedo y ya vamos a ir acá en una pausa con la transmisión y vamos a continuar con las emociones del GP Colombia el Gran Premio Vitrix la primera Valle del 2023 que es la mejor apertura para la motovelocidad colombiana y nos están viendo desde diferentes países le cuento nuevamente vamos por Facebook Live de Canal Capital vamos por www.canalcapital.gov.co y adicional vamos por la señal abierta de Canal Capital ya en unos momentos vamos a ir con la transmisión también de Facebook Live de Fede Moto Vitrix el poder que tu moto necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!